El Grupo Nova Pesca Nova es una compañía que trabaja en la pesca, en el cultivo, en la elaboración y la comercialización de productos del mar. Con lo cual, el cuidado del medioambiente es una responsabilidad y un compromiso que mantenemos desde el origen de nuestra empresa y la sostenibilidad para nosotros es una estrategia. Llevamos a cabo iniciativas como la eliminación de uso de plásticos, formadas de limpieza de la naturaleza de nuestro entorno más cercano y campañas de concienciación entre nuestros diferentes equipos. Tenemos objetivos compartidos. Mantenemos un firme compromiso con nuestro entorno y esta acción nos permite colaborar con el cuidado del medioambiente. Significa apoyar una acción que educa, conciencia y que se disfruta con los compañeros y también con la familia. Porque el cuidado del planeta es una responsabilidad de todos. Gracias. Gracias. Gracias.